Yo sé que tu castigo es verme Que al correr de las guías te va enseñando a odiar Que soy en tu existencia como la hierba mala Que se va arraigando sin poderse arrancar Yo sé que tu castigo es verme Que al correr de las guías te va enseñando a odiar Y desgraciadamente yo soy ese motivo Lo que con tu cariño Te formara un altar Yo quiera gota a gota la sangre de mis penas Lograr de tus ojos Mi existencia borrar Pero que quieres que haga si tu eres de mi vida El único refugio Que me puede guiar Yo quiera gota a gota la sangre de mis penas Por lograr de tus ojos Mi existencia borrar Pero que quieres que haga si tu eres de mi vida El único refugio Que me puede guiar ¡Gracias a todos! CC por Antarctica Films Argentina